Yo creo que es importante destacar que hoy sois los protagonistas vosotros, sin duda es una adhesión directa al modelo de atención objetivo violencia cero y yo creo que es importante porque yo creo que yo soy una firme defensora de que a través del periodismo, pues sin duda os convertís en un agente esencial para la prevención y la erradicación de la violencia de género y por eso yo creo que estos pasos van en esa línea. Hemos sido siempre conscientes de la importancia del papel esencial del periodismo, de los periodistas, de los profesionales del periodismo en el papel de sensibilización y de prevención y sobre todo en esta materia tan sensible como es la violencia de género y por ello en las directrices del modelo objetivo violencia cero que aprobamos en septiembre del 2015 al inicio de la legislatura pues ya tuvimos un aspecto que destacaba precisamente lo que hoy presentamos, es decir, que el periodismo de Castilla y León se convirtiera en un agente de prevención de la violencia de género y yo creo que haremos pasos para ello. Hace un año exactamente, que es coincidencia, mantuvimos una reunión con los 35 profesionales responsables de los medios de comunicación de Castilla y León, con las asociaciones de la prensa, con el colegio de Castilla y León y también con los responsables de la Junta de Castilla y León con el objetivo directo de dar una vuelta a todos estos temas que afectan directamente a los medios de comunicación. Sacamos como cinco conclusiones coincidentes todas ellas y sobre esas conclusiones hemos desarrollado unas actuaciones que son las que hoy presentamos, que va a presentar más. Esas cinco conclusiones eran, en primer lugar, volver a reeditar aquel código informativo que habíamos puesto en marcha en el año 2006, que yo creo que se usaba en las diferentes redacciones y que el objetivo, sin duda, era revisarlo y actualizarlo, porque yo creo que las nuevas formas de comunicación han evolucionado y era importante que llegara a esa conclusión. Otra de las conclusiones que fueron y que así nos trasladasteis es que se hacía falta una formación especializada y que fuera sobre todo práctica y en esa línea también hemos trabajado y ahora os explicaré. Por otro lado, nos manifestabais el interés que teníais de tener accesibles determinados recursos y datos que a veces os encontrabais con esas dificultades a la hora de acceder y para ello también hemos buscado un instrumento que os permita tener todos los recursos accesibles en las redacciones para poder hacer la información un poco ajustada a lo que hoy presentamos. También se habló de hacer campañas de sensibilización y se habló también de realizar estudios e investigaciones que permitan un mejor conocimiento. Bueno, pues a partir de esa reunión que mantuvimos hace exactamente un año, hemos tenido diferentes reuniones de trabajo con el colegio y con la presidenta Comar y hemos trabajado para poder presentar hoy un paquete de instrumentos, de medidas, de herramientas que sin duda ha quedado plasmado también en un convenio que hemos suscrito con una duración de cuatro años. ¿Nuestra prioridad cuál ha sido? Pues ha sido sobre todo poder proporcionar a los profesionales los elementos suficientes y adecuados para elaborar la información de calidad cuando se habla de asesinatos contra las mujeres, facilitando esa formación especializada, los protocolos y guías necesarios para orientar su labor y los recursos donde obtener información fiable y completa. En primer lugar, en cumplimiento de la primera de las medidas acordadas en el grupo de trabajo, que era la referida a la revisión y actualización del Código para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género, y fruto de ese trabajo conjunto, hemos elaborado la guía para el tratamiento informativo de la violencia de género, un documento orientativo de actuación para los profesionales de los medios de comunicación, elaborado por un grupo de expertas universitarias designadas por las universidades de Castilla y León que imparten los grados de Periodismo o Comunicación Audiovisual, a las cuales agradezco el trabajo realizado, caracterizado sobre todo por su rigor y profesionalidad. Esta guía va a estar a disposición de todos los profesionales, estudiantes, de profesorado de Periodismo y Comunicación Audiovisual, en la web de la Consejería y en la web del Colegio de Periodistas de Castilla y León. Este documento, esta guía, nos ha permitido también actualizar el Código para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género, publicado en el año 2006, y ha permitido elaborar estas claves, la elaboración de las 30 claves informativas sobre la violencia de género, que hoy presentamos en este formato de fichero, que es de fácil uso, que está dirigido a los profesionales, donde los profesionales van a recibir orientaciones de qué hacer, qué no hacer, desde el punto de vista informativo, ante determinadas circunstancias, como los hechos, las causas, las víctimas, los menores, los agresores, encontrando también en el dorso de las fichas, fuentes estadísticas oficiales de información, donde podrán encontrar datos actualizados y de años anteriores sobre la violencia de género. También podrá descargarse, además del kit este, descargarse en un sitio web, que estará alojado también en la web del Colegio de Periodistas, junto con un desplegable, que es más, hemos pasado del decálogo o del código a las 30 claves informativas, que es un desplegable bastante sencillo, que se puede tener también en cualquier, aparte de en la web, también físicamente. Vamos a organizar también formación práctica y especializada, en función de una de las medidas que también acordó el Grupo de Trabajo, y para ello vamos a desarrollar, o hemos desarrollado, un programa de formación continua y especializada en materia de igualdad y violencia de género. Se ofrecerá una formación online a medida, que estará a disposición de todos los profesionales de los medios de comunicación, desde este mismo mes de noviembre, a través del Colegio de Periodistas, constará de cursos de diferente duración, lo hemos denominado píldoras informativas, que algunas de ellas duran 10-15 minutos, porque sí que nos dijisteis y nos manifestasteis que teníais dificultades con los tiempos, para poder formaros o formar a los periodistas que dependen de vosotros, y por ello considerábamos que era importante que fueran píldoras informativas de lectura rápida y que nos dieran unas pautas para, sobre todo, los conceptos clave, y cursos también de hasta ocho horas de duración. Es un contenido evidentemente práctico, a partir de la realidad de las noticias que aparecen en los propios medios de comunicación, y se recogen cuestiones que se deberían evitar en la información, recomendaciones y pautas, enlaces de interés, artículos publicados, estadísticas y noticias que enriquecen la formación. En cuarto lugar, uno de los aspectos era acceder a la información sobre los recursos existentes, recuerdo que pusisteis muchísimo interés en ello, en materia de violencia de género, para poder contar con datos y, a veces, el asesoramiento necesario, o las personas de contacto para abordar la noticia, y hemos puesto en marcha también un buscador web de recursos, y, gracias a esta herramienta, los profesionales de los medios de comunicación podrán encontrar los contactos de los diferentes servicios de asesoramiento, atención y protección a la víctima a nivel provincial, así como un acceso a datos estadísticos actualizados. Yo creo que vas a hacer una demostración. Sí, claro, la vas a explicar. Además, al final, es ofrecer un banco de recursos especializados en violencia de género para poder dirigirse cuando haya necesidad de elaborar una noticia o información para no tener que recurrir a otras fuentes que, a veces, quizás sean menos rigurosas. Estará también disponible de manera inmediata en la web del colegio y se facilitará también esta misma guía de recursos en formato agenda, que sea manejable, agenda tradicional de toda la vida, y que distribuiremos a principio de este año, porque entiendo que será para 2018. Así es, ¿no? Vamos a desarrollar también campañas de sensibilización, que era uno de los objetivos que teníamos. Estamos trabajando conjuntamente para definir los contenidos, los medios y mensajes de estas campañas y que sean lo más efectivas posibles. En último lugar, vamos a desarrollar y vamos a seguir trabajando con expertos, sobre todo estudios y trabajos de investigación, porque consideramos que es muy importante seguir investigando para esclarecer determinadas causas y aspectos sobre la violencia de género. Bueno, en definitiva, ya me callo para dar la palabra a Mar. Hemos trabajado en iniciativas dirigidas prioritariamente para los profesionales de los medios de comunicación. Consideramos muy importante que los futuros profesionales de los medios de comunicación también cuenten con estas herramientas formativas e informativas y lo vamos a poner a disposición también de las seis facultades que imparten estos grados que ahora mismo hay en las universidades de Castilla y León para su utilización, para que den en las diferentes asignaturas de los grados estos instrumentos, las guías que hemos puesto a disposición. Iremos revisando y actualizando en función de las necesidades que nos vayáis demandando y quiero terminar ya así agradeciendo a los responsables de los medios de comunicación su contribución a través del grupo de trabajo, a dar pasos firmes para la lucha contra la violencia de género y sobre todo porque ahora ya los medios de comunicación también formáis parte del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género, modelo objetivo de violencia cero. Agradeceros vuestra participación, sin duda hoy damos un paso más y estamos a vuestra disposición para seguir perfeccionando todo aquello que hemos trabajado. Sin más, le doy la palabra a Mar González.